Vamos a realizar el 11 de marzo, desde las 12 horas hasta las 21, una jornada conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, denominado El Nuevo Rol de la Mujer en el Siglo XXI, Dimensiones y Desafíos. Dentro de esa jornada, que comienza a las 12 con exposición de emprendedoras sociales, de feriantes, después va a continuar la jornada con un campeonato de futsal femenino. Se va a jugar en la Mutual por primera vez fútbol femenino, por primera vez en la historia de la Mutual. Vamos a empezar con fútbol femenino, empezamos con este campeonato de apertura en conmemoración del Día de la Mujer, pero después a lo largo de todo el año se va a desarrollar un campeonato de fútbol masculino y otro de femenino. A las 18 horas vamos a tener un conversatorio, para el cual hemos invitado a mujeres de distintos ámbitos, de distintas dimensiones, para que charlemos un poco cuáles son los desafíos que enfrenta la mujer en pos de un contexto más igualitario, más equitativo y con perspectiva de género. Ya tenemos convocadas a las diversas autoridades universitarias, gremiales, sindicales, de diferentes ámbitos. También hemos invitado a una integrante del colectivo trans, a una mujer del deporte, bueno, de la salud. Así que va a ser un conversatorio muy interesante para que la comunidad universitaria asista y pueda recabar cuáles son los desafíos que la mujer enfrenta en el desempeño de su rol. A las 20 termina el campeonato de futsal, ahí vamos a premiar a los equipos ganadores y cerraremos la gala con la interpretación de mujeres músicas y un brindis. Así que bueno, invitamos a toda la comunidad universitaria y de San Juan para que nos acompañen el sábado 11 de marzo desde las 12 hasta las 21 en cualquiera de las actividades que les he mencionado recién.